Buenos días, buenos días a todos y a todos. Yo me llamo Yehudi Menuhi, pero vosotros podéis llamarle Menuhi solamente. ¿Cómo me llamo yo? Muy bien, Menuhi. ¿Sabéis quién soy? Menuhi. Muy bien, soy Menuhi, pero os voy a contar un poco mi vida. Yo nací en Nueva York. ¿En Nueva York? En Nueva York. ¿En 22? Allí en Estados Unidos. El 22 de abril de 1915. Muy bien. Pero mi familia era medio rusa, medio judía. Lo que ocurre es que se mudaron allí y yo nací. ¿Sabéis una cosa? A mis padres les encantaba la música. Y todos los fines de semana iban a los conciertos de la Orquesta Sinfónica de San Francisco. Claro, como yo era muy pequeño, a mí no me llevaban. Pero un día ocurrió una cosa. Mis abuelos y mis tíos estaban ocupados y no tenían ni quien dejarme. Y entonces mis padres pensaron, ¿eh? ¿Llevamos a él de al concierto? Me llevaban. ¿Sabéis lo que pasó? ¿Me puse a llenar y a gritar o me gustó mucho la música? Que me quedé callado y embobado. ¿Qué creéis? ¿Qué? ¿Cómo me quedé? Muy bien, Yarina. Me quedé callado y embobado. Me gustó tan mucho la música que desde entonces, todos los fines de semana, mis padres me llevaban a los conciertos de la Sinfónica de San Francisco. Y lo pasaba genial. Tanto que cuando cumplí cuatro años para mi cumpleaños, ¿sabéis lo que tenéis? ¿Qué habéis querido ustedes para vuestro último cumpleaños? ¿Qué te ha regalado rápido? ¿Te acuerdas? ¿No? ¿Y tú te acuerdas? Pues aquí, no sé lo que me ha regalado. ¿Pero qué te gusta que te regale para mi cumpleaños? Pues a mí me gustaría que tenés, para mi cumpleaños, una camisa, un traje nuevo para ir al trabajo. Muy bien. ¿Y a ti qué te gusta que te regale para mi cumpleaños? ¿Qué año? ¿A ti o qué? ¿Un o qué? ¿No sé? ¿Un móvil. ¿Y a ti? ¿Un móvil? ¿Un móvil. ¿Y a ti qué te gusta que te regale para mi cumpleaños? ¿Usted? Una tablet. Una tablet, muy bien. ¿Y a ti? Muy bien. ¿A ti qué te gusta que te regale para mi cumpleaños? ¿Cómo? También te lo sé. Muy bien. Pues ¿sabéis lo que yo pedí para mi cumpleaños y me regalaron mis padres? Esto. ¿Sabéis qué? ¿Qué es? ¿Qué es esto? Un violín. Con solo cuatro años pedí que me regalara un violín. Y disparó. Estaba aquí con el palo este. Con esto que me regalaba un pequeño que no sabía qué hacer. ¿Eh? Y un día estaba dormido y de pronto... Estaba en mi cara tranquilo. Y veréis lo que pasó. Despierta. No te asustes. Ve hacia tu violín. Ponlo sobre tu hombro izquierdo. Con la otra mano puse el arco. Y luego paseas sobre el hombro del arco con las cuerdas del violín. No pienses. Solo déjate llevar. Y piensa que tú eres el violín. No sabía qué era esa voz. Pero rápidamente me levanté de la cama. Cogí mi violín y le hice caso. Puse el violín en el hombro. Con la otra mano cogí el palo que se llama arco. ¿Cómo se llama esto? Arco. ¿Cómo vamos a ver? Arco. Oye, el arco y vi cómo la voz de esa mujer pasaba de mi cabeza a mis brazos, de mis brazos a mis manos y solo comenzaba a tocar el violín. Salían unas notas maravillosas que bailaban y flotaban con la hombro y miraban las frases más bonitas del mundo. El arco. A partir de ese día pasaba todas las horas del día tocando mi violín. Tanto que cuando entré en el colegio resulta que a los niños de mi clase no les gustaba ni la música, ni el baile, ni la pintura. ¿A quién le gusta la música? A mí me gusta la música. A mí me gusta la música. ¿A quién le gusta la música? Levanta la mano. Muy bien. ¿A quién le gusta bailar? A mí. Muy bien. ¿Y a quién le gusta bailar? A mí. Pues en mi cole a ningún niño le gustaba eso. A mí me gustaba con mi musa y con mi maestro Seymour Ampel, que me dijo que cuando yo tocara yo tenía que ser el violín, porque interpretar es lo mismo que ser. Bueno, pues con solo siete años hice mi primer concierto junto con la Orquesta Sinfonio de San Francisco. Con diez, ya era una estrella conocida en el mundo y con dieciocho, uno de los violinistas más importantes del mundo. Me dedicaba a viajar. Conocí todo el mundo, grandes hoteles, grandes teatros, grandes comidonas. Pero eso me aburrido. Pero eso me aburrido. ¿Por qué me aburrido, qué pasaría? Yo aprendí muchas músicas. Por ejemplo, había una que tocaba con banderetas. Eran los cintas. Tócalo. Cintas. Muy bien. Y damos la pereza. Muy bien. Después nos ponemos la panteleta aquí. Movedemos la panteleta, la estructura y dando vuelta. Vamos aquí. Muy bien. Dios mío. Muy bien. Después nos ponemos en la tarea para la cara. Y vamos saliendo, 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 ¿vale? Sí. Muy bien. Vale. Después aquí. Aquí. Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí. Cotilla. Cotilla. Muy bien. Otra vez. Vamos a un lado. Espera. Una, dos, tres. Vamos. Vamos a otro lado. Venga. Venga. Muy bien. Cotilla. Muy bien. Venga. Levantamos. Venga. Abra. Por acá. Venga. Arriba. Arriba. Por acá. Venga. Adelante. Uno, dos, tres, cuatro. Por acá. Uno, dos, tres. Y cuatro. Una palma. Saludamos. Que me di cuenta que no a todo el mundo le gustaba la música. Había personas que le gustaban las guerras. ¿La guerra son buenas o malas? Malas. ¿Cómo son las guerras? Malas. ¿Cómo son las guerras? ¿Cómo son las guerras? ¿Señita? La guerra son buenas o malas? Malas. Muy bien. ¿La guerra son buenas o malas? Malas. Muy bien. ¿Cómo son las guerras? Malas. Vamos a la guerra. Malas. Muy bien. ¿Pero sabéis por qué va a aplicarse a la guerra? ¿Cómo? Porque había personas que tenían empleo diferente. O que hablaban con un idiota diferente. O que tenían una tradición diferente. O amaban de una forma diferente. Simplemente por eso. Porque yo tengo el pelo de un color y ella de otro. Pues ya hacemos la guerra. Eso no es normal. ¿A que no? Pues entonces a mí eso me puso muy triste. Y no sabía qué hacer. Porque yo quería arreglar eso. ¿Cómo lo arreglaba? No sé cómo lo arreglar. Y un día que estaba dormido. Volví a escuchar la voz de esa mujer que me dijo. ¿Por qué no museamos juntos? Y empecé a pensar que él podría hacer eso de musear. Y al final tiene la solución. Quería soñar y crear un punto donde hubiera igualdad. Donde hubiera respeto. Donde hubiera paz. Donde hubiera solidaridad. ¿Sabes lo que es? La solidaridad. ¿Sabes lo que es? La solidaridad es paz. Paz. Muy bien. Hay una vez uno a otro. ¿Vale? El respeto. ¿Sabes lo que es? Paz. 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 Muy bien. Muy bien. ¿Y la paz qué? Paz. Muy bien. ¿Y la igualdad? La igualdad. ¿Qué? La igualdad. Muy bien. Pues yo quería un punto así. Y por eso creé muse. Para que el arte llegara a todos los niños del mundo. El arte como transformación. El arte como alegría. Y así creé esta asociación. Y gracias a eso, ustedes, muchos niños del mundo, pues hacen cosas y conocen el arte, la cultura, el teatro, la danza y muchas cosas más. Por ejemplo, cuando la segunda vez va a mundial, hice un concierto para las personas que estaban tan tristes. Y por eso me dieron un título muy importante. El de lobo. También tuve el premio de la paz. Otro premio más de la vida. Y sobre todo, el premio Príncipe de Asturias. Y para recogerlo tuve que venir a España. Y me gustó tanto el calor, el sol y la paella que instalé el sistema GUSER también en España. Y bueno, ahora creo que os tengo que dejar porque hay muchos niños que me esperan en otro lugar para que me encuentren mi vida. Así que lo siento, pero tengo que irme. Muchas gracias. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!